3, 2, 1, estás en la transmisión del inigualable Peluso TV, grado 33, y como decimos, hoy que estamos en el mes de septiembre, celebrando, ¡Viva Maximiliano de Habsburgo! ¡Viva! ¡Viva Santana! ¡Viva! ¡Viva la Carmela! ¡Viva! ¡Viva el Peluso! Como todos hacen lo que quieren, menos el Peluso, el Peluso se basa en lo que le piden los videos y en lo que está haciendo, pero bueno, ya saben que soy una payasada, ahí molestando como siempre, pero hoy me escribe nuestra amiga Mariana, Mariana, yo te hago un video, mi amiga Mariana Vizcaya de León, debe ser de León, Guanajuato, no sé de qué León, pero termina en 7402, tiene 8 días que me pidió el video, pero he estado bien saturado, discúlpame Mariana, y me pregunta, oye Peluso, el tema de hoy antes de entrar va a ser sobre la hidrolavadora Autodrive, que la pistola no embona con la manguera, o se sale, me escribe Mariana, mi hidrolavadora también se sale la manguera de la pistola y le bajé eso que dices, sí, bájale eso Mariana, y aún así cuando la estoy usando bota y todo se mira normal, que puede ser mi estimado Dios Peluso, grado 33, y amigo, algún seguro de la pistola, o porque un empaque más grueso, le podré poner un empaque más grueso, me he quebrado la cabeza con ese problema, y también me pone, y no lo miro, porque, porque bota la manguera, ya que la pistola es de plástico, podrá ser donde engancha, se haya gastado, como podría resolverlo, bueno, ya saben, esa Carmela, yo no lo escribí, lo escribió la Carmela, por eso me cuesta trabajo leerlo, pero una disculpa, y seguimos aquí, en la mecánica, pero mira, pero mira, estimada amiga Mariana, primero vas a checar estos seguros que estén aquí, que estén trabajando, si das cuenta, esos seguros son los que van a embonar, ya viste los seguros, estos son estos dos alambritos que están ahí, o esos dos, ahí está, si los tiene, muy bien, ahora la otra, vámonos aquí, el forro lo voy a bajar, si se dan cuenta, este forro que siempre estorba, luego se sube, y no deja entrar bien a la manguera, pero bueno, ya saben que grabo con una mano, ya lo bajé bastante, número uno, este canalito, este, el grande, lleva dos canales, uno y dos, el número dos, no lleva a Orrin, no le pongan Orrin, porque por eso no va a montar, no es tu caso Mariana, pero lo puedo decir por otras personas que fueron ahí con lo de los Zules, y le dice, es que lleva dos, uno aquí, uno arriba, este, este, este canal grueso, es donde monta, si está desfigurado, pues no va a montar, si le pusieras un Orrin, no va a montar, y ojo, ahora, otra cuestión, te pueden vender un Orrin de este tamaño, pero hay gruesos y delgados, yo la otra vez no tenía un, un delgado, y le metí un grueso, por lo consiguiente, no entraba la pistola, la manguera de la pistola, esta no entraba hasta el fondo, y si salía, tuve que ocupar la, la fuerza bruta de Peluso, la recargué contra la pared y la empujé, obvio, pero lleva un Orrin delgado, aquí vamos a poner el Orrin delgado, ese Peluso es bien rápido para hacer las cosas, si se dan cuenta, ahí está, pero bueno, lo hace muy bien Peluso, y ahí está, ahí está la manguera, súper bien, el forro, checamos que no esté muy arriba, porque este forro, si no, no va a dejar entrar al seguro, recuerden que si este forro está en la parte de hasta arriba, pues obvio que no va a entrar en las grapas que trae aquí la pistola, y por lo consiguiente se va a estar botando, si tú le pones un Orrin muy grueso aquí, no va a dejar entrar en ese huequito que está hasta arriba, y por lo consiguiente no va a entrar bien aquí los seguros que tiene la pistola, y se va a estar botando cada vez que la utilices, y te va a estar mojando por estar jugando con la pistola, que no la puedes reparar, pero bueno, ahí está amiga Mariana, si te das cuenta, ahí está, vamos a jalar esta cosa, y si te das cuenta, vamos a embonarla, ahí está, si te das cuenta, ahí embonó perfectamente, otra cuestión que yo te puedo decir amiga Mariana, que cheques donde embona este, el gatillo, el gatillo debe de quedar casi casi al inicio del hoyo, un poquito más, si te das cuenta, ahí está, si no está embonando, es que no está entrando bien en el seguro, si le pones el Orrin más grueso, no va a poner, y eso es de lo que tú me preguntas, si le pones un Orrin más grueso, obvio que no va a entrar ni a trancasos, pero bueno, en esa cuestión no va a entrar en trancasos, porque va a estar forzado, tienes que checar esta parte, ahí la vamos a liberar, liberamos, espérenme que ahora sí, como es Orrin nuevo, cuesta un poco de trabajo, pero ahí está, Orrin arriba, este no debe de tener Orrin, porque si no, no va engancha, tiene que tener la figurita, y obvio que de preferencia, si no quieres estar batallando, y si te das cuenta, este que está nuevo, se maltrata, se comenzó a maltratar, y me va a decir, oye Peluso, es que este queda guango, sí, porque es el único que tengo para hacer, se supone que debe de quedar más apretado, pero cuando entra, hace la función de apretarlo, por eso sí, lo aclaro, este queda un poco más guango, no lo va a poder quitar, de hecho igual vamos a grabar cómo quitarlo rápido, tenemos cinco minutos, voy a necesitar un desarmador, alguna punta de algo, pero me va a costar trabajo Peluso, porque hay que quitarlo con cuidado, para no romperlo, ahí está, no, no voy a poder Pelusos, no voy a poder quitarlo, para hacer el ejemplo con una mano, pero lo que sí te puedo decir, vamos a poner otro sobre este, si tú le pones este, este que es más grueso, si te das cuenta, esto me cuesta más trabajo meterlo, ahí está, es lo que te digo, va a quedar más grueso, graba bien celular, necesitamos un camarógrafo, pero bueno, ahí está, y queda así de feo, vamos a sacarlo, pero, ojo, no le pongas zorrin, muy grueso, y este queda medio guango, pero este voy a hacer la prueba, de que si sella, ese es el problema, si tú lo pones y se le sale, y entró ya el gatillo, vamos a ponerlo otra vez, ahí está, si te das cuenta, ahí sonó el click, suena el click cuando trabaja, y ahí no se va a salir, pero si el, si el orrin, número uno, es más grueso, no va a entrar, no va a entrar, ni a trancasos, y no va a sonar el click, y cada vez que lo uses, te vas a estar mojando, porque se va a estar saliendo, número, eh, número tres, entonces, si tú agarras y le pones un orrin más delgado, va a salir el agua por acá, y obvio que la hidrolavadora, puede ser que sea poca agua, puede ser que sea mucha agua, pero la hidrolavadora no va a dejar de trabajar, no se va a parar, ¿por qué? porque va a estar fugando, y va a estar generando presión, el sistema de la misma hidrolavadora, pero bueno, ahí está la respuesta, mi querida Mariana de León, discúlpame por tardarme, y como decimos, Mariana, pero bueno, espero que no te ofendas por la canción, porque muchas de mis amigas que se llaman Mariana, odian esa canción, pero bueno, ¿qué te puedo decir? ahí está, y aquí estamos, en Miau Peluso TV, hay que bañar a ese gato, que ya está muy grosso, ya saben que soy una payasada, pero como digo, la vida es alegre, hay que disfrutarla, y hoy no mando saludos, y como cada video, llegamos al 738, lo hicimos más rápido, y esto aplica para la hidrolavadora Autodrive, igual de la parte de abajo, es diferente, porque también lleva Orrin ahí, pero este es de cuerda, este hay que meterlo con la mano, suavecito, si se pone duro, no lo oprimas, regresalo, porque lo vas a barrer, y si lo barre la cuerda, vas a estar llore y llore, porque vamos a tener que utilizar un machuelo, una tarraja, para volver a hacer la cuerda, así se puede, si no vas a tener que comprar la manguera, pero bueno, de preferencia, ponle salivita, o ponle algo, puede ser un aceitito, o el mismo jabón que estás usando, cada vez que quieras desarmarla, o meterla, para que esto lubrique y resbale, y no se maltrate tanto, como en seco, porque luego cuesta trabajo, igual, si le pones, si tienes el Orrin grueso, y te dieron un Orrin grueso, ponle jabón, y tiene que sonar el click, click, y este tiene que estar aquí, pero bueno, esto es algo más de Peluso TV, Mariano, pero bueno, yo te dejo, y como cada video digo, hasta la vista, baby, adiós, miau, adiós, 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 adiós,